hola qué tal amigos y amigas de este canal pues estamos aquí con un nuevo vídeo un unboxing un desempaquetado de un par de equipos de la familia motorola estamos aquí ante el desempaquetado del motorola one fusion plus y el motorola one fusion como podemos ver se distingue el motorola one fusion plus por el logo del murciélago en color blanco mientras que el motorola one fusion el logo es está en color cromo cromado de hecho se puede visualizar en este momento del lado izquierdo tenemos al motorola one fusion plus y el lado derecho el motorola one fusion y bueno pues estamos aquí viendo las especificaciones técnicas de estos equipos son equipos que tienen diferencias en cuanto al almacenamiento a las cámaras en cuanto a la pantalla el panel es de 6,5 pulgadas con una resolución del motorola one fusion de 720 x 1600 un aspecto de vídeo 20 novenos mientras que el motorola one fusion plus es de un aspecto de vídeos 19 5 novenos aquí pues vamos a desempaquetar los vamos a llamar a nuestra amiga la navaja cabe mencionar que este par de equipos tiene el sistema operativo android 10 el motorola one fusion plus que es el que vamos a desempaquetar primero que está más fácil porque no necesitamos a nuestra amiga la navaja prácticamente ya lo estamos abriendo este equipo trae un snapdragon 730 para europa y para india el 730 g un procesador gráfico adreno 618 6 gb de ram 128 gb de almacenamiento y bueno pues aquí tenemos en nuestro en primer plano el dispositivo con la funda una funda de silicon que por cierto me gustan mucho los detalles que da motorola por ejemplo en esta funda podemos ver el grabado a ver si se alcanza a ver vamos a poner a mover tantito la caja ya que es una caja en color oscuro y aquí se ve mucho mejor este grabado del acrílico de la funda del logo bueno más bien de la palabra motorola es uno de esos detalles que me gustan por otro lado pues tenemos aquí este esta superficie que es está pulido y tiene tiene así como unas líneas no sé si se alcanzan a ver quizás porque ahorita está es de noche estoy utilizando luz artificial para iluminar este set pero bueno vamos a tomar algunas fotos con en luz natural para que podamos disfrutar plenamente este dispositivo y porque no también el otro el motorola one fusion y bueno pues que más tenemos por aquí ahora pues todo ya viene en este pequeño sobre que al mismo tiempo es tapa del dispositivo tenemos el clásico pinchito o la llave para extraer la charola el manual un manual que bueno de hecho nos dice lm que me hace recordar al famoso lm.txt que veíamos en los programas de computadora y bueno pues aquí podemos ver prácticamente pues las por así todos los controles las cámaras todo lo que trae el motorola one fusion plus un equipo que viene con estos detalles y que te recomiendo que los leas y bueno que más incluye en esta caja pues tenemos un adaptador turbo power de 15 watts cabe mencionar que este equipo trae una batería de 5000 miliamperios con un adaptador de carga rápida aquí podemos ver el cable un cable de datos de un extremo usb tipo c y del otro extremo usb de la versión normal del grande y tenemos pues que más tenemos por acá pues el pinchito sus el adaptador su cable manuales su funda o de acrílico de tpu o silicón como quieras llamarle una funda transparente y por supuesto pues aquí tenemos el dispositivo que podemos apreciar pues las cámaras y bueno pues ahora vamos a pasar ahora al motorola one fusion un equipo que hemos invocado a nuestra amiga la navaja para que haga ese corte y bueno pues aquí pensábamos que no venía el dispositivo pero sí ahí está el dispositivo ya nos estábamos espantando y podemos ver aquí pues en esta calcomanía que viene en este dispositivo pues los puntos más importantes los highlights del dispositivo y bueno pues qué más tenemos aquí vamos a abrir esta pequeña tapa que al mismo tiempo es como un sobre donde incluye pues prácticamente los manuales la herramienta de extracción ahí la podemos apreciar que más tenemos por acá lo que es la póliza de garantía es decir pues prácticamente son los mismos elementos que del otro dispositivo y aquí pues tenemos en primer plano la llave hola o el pinchito y bueno pues como siempre te recomiendo que le eches una leída para que conozcas más tu dispositivo en el caso de que quieres renovar tu teléfono ya estén saques ahora sí a vender tu dispositivo de hace cinco años y pues cambies a un nuevo motorola pues podemos te recomiendo que leas los manuales más que nada para que les saques el máximo provecho al dispositivo y bueno pues qué más tenemos por acá vamos a tener aquí un adaptador un adaptador de carga este adaptador pues es normalito no es turbo power como puedes ver no trae esa etiqueta o esa leyenda como vimos hace ratito con el dispositivo con el cargador del dispositivo del motorola one fusion plus y bueno pues también contamos con un cable de carga un cable igual de usb tipo c a usb normal cabe mencionar que ambos equipos tanto el motorola one fusion plus como el one fusion traen una batería de 5000 miliamperios es la similitud igual que la pantalla la pantalla es el mismo tamaño y aquí podemos apreciar ese detalle que nos da motorola de que no simplemente te va a dar una funda sino le va a poner su sello su firma a esta funda y es algo que me gusta no una un grabado ahí que certifica que lo que tienes en tus manos es un motorola un moto y bueno pues qué más tenemos por acá pues aquí podemos ver el motorola one fusion en color azul que tiene así como unas bandas podemos ver unas bandas laterales y una banda central en color más oscuro mientras que en el motorola one fusion plus podemos ver un detalle así como unas líneas que recorren toda la tapa trasera algo que sí me gustó mucho fue el lo que es el sensor de la huella dactilar del motorola one fusion como que resalta más esa m en color blanco a diferencia del one fusion plus que combina más que nada con el color es en color verde aunque ahorita por la luz que tengo no se distingue muy bien pensarás que es un color azul pero no es un color verde y el otro es azul y podemos ver aquí en esta calcomanía en este sticker pues algunos detalles los highlights como yo le digo del dispositivo del motorola one fusion plus como trae una cámara de 48 megapíxeles principal mientras que el motorola one fusion plus trae una cámara de 64 megapíxeles el sensor ultra gran angular es prácticamente el mismo en ambos equipos es de 118 grados a 8 megapíxeles el sensor macro es prácticamente lo mismo un sensor de 5 megapíxeles y un sensor para la profundidad de 2 megapíxeles que prácticamente es el mismo en los dos equipos puedes grabar a 4k a 30 cuadros por segundo y a 1080 a 30 cuadros por segundo la diferencia está en el motorola one fusion plus que puedes grabar hasta 1080 a 30 y 60 cuadros por segundo de ahí en fuera también puedes grabar a 4k a 30 cuadros por segundo y otro cambio diferencial pues es en la cámara pop up el motorola one fusion plus es un móvil todo pantalla mientras que su hermano pues trae un notch tipo gota de donde vive pues la cámara de 8 megapíxeles mientras que el motorola one fusion plus trae una cámara pop up una cámara que se sale y que se esconde que es de 16 megapíxeles con la cámara frontal podrás grabar hasta 1080 a 30 cuadros por segundo bueno pues ya hemos configurado aquí nuestro dispositivo y podemos ver las diferencias en cuanto al almacenamiento mientras que en el motorola one fusion normalito es de 64 gigas el motorola one fusion plus es de 128 gigas algo que también me llamó mucho la atención fue ese wallpaper animado que al moverlo al mover el cajón de aplicaciones que como puedes ver es prácticamente lo mismo en ambos podemos ver incluso el orden de los iconos igualito y la fluidez o sea se mueve bastante rápido y aquí te voy a mostrar rápidamente el sistema operativo que trae instalado para que no digas que te estoy cuenteando que te estoy choreando es un sistema operativo android 10 vamos a darle aquí porque como que le daba pena al motorola one fusion ya está y bueno pues aquí te voy a enseñar un pequeño truco de android 10 simplemente mueve así es así el 1 vamos a darle varios toques y vamos a hacer que gire y vamos a formar una q y puedes ver que el fondo empieza a tener animación vamos a hacer esto mismo en el motorola one fusion plus vamos a mover ese 1 vamos a hacer que gire así como que gira gira y formamos una q y ahora sí los dos están con ese fondo animado si le das doble toque al ahora sí a esta animación te va a llevar a un juego oculto aunque yo no le entiendo mucho al juego es prácticamente así como un crucigrama no sé qué quisieron hacer ese es el juego oculto este pues si llama la atención y bueno pues ahí puedes formar alguna figura no con esa cuadrícula ese es prácticamente el juego que trae oculto y bueno pues espero que te haya gustado este vídeo si es así dale un súper poderoso un buen like suscríbete al canal porque bueno pues vamos a crear más contenido de este par de dispositivos vamos a mostrar a mostrarte todas sus funciones a traer de todos los trucos que traen por ahí ocultos el motorola one fusion plus y el motorola one fusion espero que te haya gustado este vídeo si es así dale un súper poderoso un buen like a este vídeo ya que me dará gusto de saber que te está gustando este tipo de contenido en el canal si eres nuevo si eres nuevo por acá los que esperas amigo suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad espero que tengas un excelente día tarde o noche según sea el caso y nos estaremos viendo en un próximo vídeo cuídate mucho en donde quiera que estés pasa tela super chido y nos vemos adiós